Mi nombre es Carolina Herzl, yo soy directora de Educación Formal dentro de la Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública. Estamos coordinando esta diplomatura de extensión universitaria, la primera diplomatura que organizamos desde esta dirección provincial, la diplomatura en gestión pública con perspectiva de género y diversidad. Y estamos para comenzar el segundo webinar en el marco de esta diplomatura. Muchos de ustedes son participantes de la diplomatura, otros no, y les agradecemos a todos que estén presentes en este momento participando de este seminario virtual. En el día de hoy, el seminario que tenemos es el webinar de Políticas Públicas en Género y Diversidad en el Gobierno de la Provincia de Neuquén, que está a cargo de nuestra ministra de las Mujeres y de la Diversidad, la arquitecta María Eugenia Ferrareso. María Eugenia fue designada hace muy poco tiempo como ministra, es la primer ministra de las Mujeres y de la Diversidad del Gobierno de la Provincia de Neuquén. Esta decisión de jerarquizar el área de la Subsecretaría de Mujeres en el Ministerio es una decisión política de nuestro gobernador, de jerarquizarla con la creación de este ministerio que tiene hoy María Eugenia a su cargo, con el compromiso fuerte de promover de manera transversal el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas que mejoran las condiciones y las oportunidades de igualdad de las mujeres y de las diversidades, en articulación con otras áreas de gobierno a nivel municipal, provincial y nacional, con el resto de los poderes y las organizaciones de nuestra sociedad civil. María Eugenia es arquitecta, se recibió en la Universidad de Buenos Aires en el 2006, este dato no lo deberíamos dar, el de la edad, porque enseguida se calcula las edades, así que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en planificación y está finalizando actualmente una maestría en políticas públicas en la Universidad Austral. Tiene amplia trayectoria en la función pública, trabajando en el poder ejecutivo y legislativo tanto a nivel local como a nivel provincial. Desde 2009 es funcionaria de la provincia de Neuquén. Bien, nuevamente agradecemos a todas y a todos la presencia de ustedes en este seminario y le damos la palabra a la ministra para que empecemos con su disertación. Quiero aclararle, perdón María Eugenia, antes de comenzar porque me voy a olvidar, cómo estructuramos el webinar, los que estuvieron presentes en el anterior saben que son 40 minutos de disertación, no interrumpimos al disertante, en este caso a la disertante, a nuestra ministra de las mujeres y de la diversidad, y luego de la finalización de su disertación tenemos 20 minutos para hacerles preguntas relacionadas con la temática que va a exponer. Sabemos que es una funcionaria del gobierno provincial y que ustedes tienen seguramente muchas preguntas para hacerle con respecto al funcionamiento de su ministerio, pero les pedimos por favor que se centren en esta oportunidad en las que están relacionadas con la propuesta formativa que estamos transitando. Y por otro lado, y esto no tiene que ver con una cuestión de ser discriminador ni mucho menos, les cuento que nosotros estamos en el Zoom, pero que hay gente que lo sigue en vivo por el canal de YouTube de la Dirección Provincial de Capacitación. Para darle la misma oportunidad a todos de participar, hemos decidido ya en el seminario anterior hacer las preguntas por escrito. Así que le volvemos a pedir, por favor, que no desmuteen sus micrófonos, que los mantengan silenciados y que las preguntas las hagan por chat, en el chat donde lo pueden leer todos, no me las manden directamente a mí, sino que las puedan leer todos. Dicho esto, les pedimos por favor que respeten esta consigna, es para que tengamos una mejor organización y de ninguna manera tiene que ver con una cuestión de cercenar las libertades de expresión de cada uno. O sea, pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, vamos a leerlas que nos den el tiempo de los 20 minutos, pero siempre, por favor, que sean por escrito. Con mucho respeto y con mucha educación como todos nosotros sabemos hacerlo. Así que, María Eugenia, te damos la palabra y bienvenida. Muchas gracias por participar. ¿Qué tal? Buen día, Carolina. Buen día a todos, a todas los que están participando. Agradecida de poder ser parte de este espacio, un espacio de capacitación, de reflexión, de seguir fortaleciendo a los y las agentes del sector público a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nacional. Felicitar a la Dirección Provincial de Capacitaciones y a la Universidad Comahue que han podido, con un arduo trabajo, diseñar esta diplomatura. Que la verdad para mí hubiese sido también un placer poder cursarla, pero por imposibilidades de tiempo. O sea, creo que en la próxima convocatoria seguramente me sume, porque acá veo que hay muchísimos compañeros y compañeras de la gestión. Estoy viendo ahí caras conocidas, muchísimas caras conocidas, que tienen las ansias y el hambre de seguir fortaleciéndose y formándose para lograr realmente empapar de perspectiva de género una política pública más inclusiva, más transversal en todos los ámbitos de la gestión. Hay muchas compañías que son parte de la Mesa de Mujeres, de hecho estoy viendo. Así que empezar, bueno, empezar a hablar un poco de la función que tiene este ministerio, ¿no? El Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad habla un poco de lo que decía Carolina hace poquitito, estábamos desde el 3 de diciembre, se crea el Ministerio de Mujeres y de la Diversidad, en consonancia también con y en concordancia con lo que pasa a nivel nacional, con habiéndose creado el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Y es fruto, yo siempre lo digo, de la demanda, ¿no? De la demanda de la sociedad, de entender las realidades y las necesidades coyunturales de los distintos momentos. Hoy, el gobierno de la provincia de Neuquén, encabezado por Omar Gutiérrez, está fuertemente comprometido en un trabajo de visibilización, de una gestión pública con real y efectiva perspectiva de género, poniendo pie en la radicación, por supuesto, de todos los tipos de violencias y en búsqueda de construir todos los días una sociedad más justa, más inclusiva, donde se garanticen los derechos de todas las personas. Y en ese sentido, la provincia de Neuquén se convirtió con la creación del Ministerio, de nuestro Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, en la quinta provincia a nivel nacional que logra jerarquizar un área a este nivel. Somos la quinta a nivel nacional y la primera en la Patagonia, que jerarquiza en un área de estas características con rango ministerial y le otorga la competencia específica en la materia para que trabajemos en la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género y diversidad en todo el territorio provincial. Hace poquitito estuve en el Consejo Federal de Mujeres, Género y Diversidad con la participación de todas las provincias y la verdad que siempre Neuquén está un paso adelante en este tipo de políticas públicas que tienen que ver con seguir planteando la ampliación de derechos de la gestión y en nuestro ministerio nos pusimos una serie de objetivos que tenemos que hablar del proceso consolidado que viene desde la creación del Ministerio de la Ciudadanía, desde la Secretaría de Mujeres, de la Dirección Provincial Diversidad, de los distintos actores y actoras que fueron pasando por los cargos decisores para ir consolidando este espacio que hoy logra, vuelvo a decir, jerarquizarse a este nivel para básicamente fortalecerse en cuatro pilares. Los cuatro pilares que nosotros tenemos en nuestro ministerio son lograr la equidad territorial, ese federalismo que tanto exigimos desde Nación también nosotros levantar y fortalecer con hechos concretos del federalismo hacia el interior, con un trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento de las distintas áreas y del trabajo articulado entre Nación y Municipio y cada uno de los gobiernos locales. La intersectorialidad, la inclusión y la transversalidad, esos son nuestros cuatro ejes. Territorialidad, intersectorialidad, transversalidad, inclusión. En base a estos cuatro ejes empezamos a planificar y ejecutar diferentes programas, secciones, líneas, dispositivos, para empezar a realizar también el monitoreo de las acciones que nosotros teníamos, que planificamos, poder hacer evaluaciones de los procesos, tener método a la hora de diseñar, evaluar, diseñar, digo, implementar y evaluar las políticas públicas, poniendo el foco en estos cuatro ejes y trabajando en la promoción, difusión, incorporación de la perspectiva de género y diversidad en todos los ámbitos institucionales, cuando hablamos de esto de la intersectorialidad y la transversalidad, es eso, es lograr permear en todos los ámbitos institucionales y en todos los niveles con la perspectiva de género en el diseño y en la definición de nuestras políticas públicas. Ahora vamos a avanzar un poquito, porque hay ejes que son fundamentales para que esto sea real y efectivo. Nosotros arrancamos allá por el 3 de diciembre diseñando y haciendo un diagnóstico de situación de cómo se estaba trabajando en todo el territorio de la provincia, una gran recorrida para conocer a los distintos interlocutores y dilucidando esta red que existe en toda la provincia. Veo acá algunas referentes del interior que nos hemos encontrado y nos hemos conocido y que estamos laburando. Pero yo soy un poco informal para hablar, disculpen, pero lo mío no es lo académico desde lo cartonado. Así que, digo, me encuentro con un montón de compañeros y compañeras del laburo desde el día a día y de todos estos años de ficción en los distintos ámbitos. Y por ahí hago un lenguaje un poquito más coloquial también porque me parece que es mucho más cercano. Después de salir a hacer ese diagnóstico territorial por toda la provincia, trabajar con cada uno de los referentes y las referentes locales, empezamos a ver la necesidad de generar mecanismos que fortalezcan los dispositivos locales. Para lograr la real implementación de este ministerio con patas en el territorio y cumplir con el pilar de la territorialidad es trabajar con las alianzas estratégicas con cada uno de los gobiernos locales. Y en ese sentido, estamos trabajando no solo en la creación, sino en el fortalecimiento de aquellos espacios que hoy ya existen en distintos municipios. Hoy tenemos más de 20 áreas municipales de mujeres y 16 áreas de diversidad que estamos viendo cómo logramos amalgamarlas también porque tiene que ver con que en una primera instancia se fueron creando de manera independiente y aislada y la idea es que podamos trabajar las políticas públicas de mujeres, género y diversidad, todo desde un mismo espacio porque los gobiernos locales si no, muchas veces pasa que detectamos que las áreas de diversidad dependen de una secretaría específica y las áreas de mujeres o de género de otra. Esto trae aparejado un montón de ustedes que son todos agentes de la gestión pública, saben que es mucho más complejo articular, trabajar con los programas, porque los programas hoy desde Nación vienen desde un ministerio unificado y son programas que van dirigidas a toda la temática y al generar las áreas por separado, perdón, es muchísimo más complejo establecer la línea de acción con los programas con diversidad, con mujeres. Entonces estamos tratando de unificar esos paraguas, seguir fortaleciendo cada una de las gobiernos, de las áreas en los gobiernos locales y esto nos llevó a consolidar la red provincial de áreas locales. La red provincial de áreas locales de mujeres y de diversidad, vuelvo a reiterar, es fundamental en la construcción de una política pública unificada y tendiente a garantizar de manera equitativa y real los derechos de todas las personas con programas trabajados en esta red y en equipo. Y esto nos llevó a partir de este diagnóstico también cómo empezábamos a fortalecer las áreas y también a acompañar y atentar a que los intendentes se copen en generar estos espacios y entiendan la importancia que tiene la articulación dentro de los gobiernos locales de las políticas públicas con perspectiva de género y diversidad. Hicimos ahí en febrero el primer encuentro de áreas locales de mujeres y diversidad, lo hicimos allá por Chosmaldal y fue muy bueno porque no solo invitamos a las áreas que existían sino que nos tomamos el trabajo a través de este recorrido de ir invitando intendente por intendente y que vayan detectando y los ayudamos a detectar también esas referentas y referentes que podían potencialmente ser nuestros articuladores en cada una de esas localidades, más allá de si existe o no existe el área. Por ejemplo, de alguna localidad que hasta su escala, por ser municipio de tercera, quizás insume presupuestariamente una complicidad, generar un área específica, sí designar o detectar dentro de las áreas de desarrollo social, por ejemplo, personas específicas que puedan abordar la temática y ser nuestras interlocutoras o interlocutores en la temática y nosotros poder articular ahí con las distintas herramientas y dispositivos que estamos trabajando con los gobiernos locales. Ese primer gran encuentro además nos sirvió, tenía una parte expositiva, teórica, pero lo más rico de ese encuentro fueron una tarde y una mañana trabajada con el equipo de Neco en el Lab para poder hacer, creo que muchos lo conocen, que trabajan todo lo que tiene que ver con la innovación colectiva, los mecanismos de participación, la participación ciudadana, en este caso no era participación ciudadana, tenía que ver con referentes que son agentes de deciso, agentes decisores, agentes de cambio con capacidad de decisión y de gestión, pero hacer un diagnóstico a través del método, de la metodología participativa, que es el método CHE, en donde están paradas cada una de las áreas locales e incluso donde estamos parados desde el Ministerio en las distintas instancias del diseño, elaboración e implementación de nuestras políticas públicas. Ese encuentro, pasado ese encuentro, que para nosotros nos permitió conocer esta realidad existente y empezar a impulsar la formación de estas nuevas áreas en estas localidades que aún no existían, partimos con nuestro punto de partida para empezar a conformar esa red de trabajo transversal para compartir nuestros saberes, para compartir experiencias, para compartir desafíos, acercarnos con la equidad territorial como la herramienta real que promueve y garantice los derechos en cada una de las localidades. Las patas, la caja de resonancia, las patas en la localidad, las patas en el territorio, las cajas de resonancia son los municipios. No podemos nosotros desde el gobierno de la provincia trabajar o entrar con real implicancia y real compromiso si no tenemos aliados y aliadas estratégicas en cada una de las localidades. Eso para nosotros fue una línea de base, de partida fundamental a establecer y fortalecer la red. Y ahora, en septiembre, vamos a tener el segundo encuentro y ahí vamos a ver, a través de otro nuevo encuentro con NQN Lab, cuál fue el proceso de evolución que tuvimos en este buffer en cuanto a la organización funcional específicamente, de cada una de esas series, el fortalecimiento de esas áreas. Bueno, otro tema fundamental con el que nos encontramos en el ministerio, ustedes saben, nosotros tenemos hoy un ministerio de las mujeres que se encarga específicamente de lo que es, nos podemos quedar específicamente, lo vamos a decir así, nos podemos quedar específicamente en lo que tiene que ver con la promoción, prevención, capacitación, sensibilización, o realmente empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la transversalización, que es fortalecer y trabajar de manera articulada con los gobiernos locales y con cada una de las áreas del gobierno provincial para que efectivamente se diseñen políticas públicas con perspectiva de género en cada espacio, digo, en vivienda, en salud, en educación, en economía, hay que trabajar y articular de manera transversal para incorporar como un método de diseño nosotros como hacedores de políticas públicas, la perspectiva de género y diversidad en nuestros diagnósticos y en nuestros procesos de evolución. Entonces, una de las cosas que se abre a partir de ahí y salta de ese encuentro es la necesidad de, ahí aparece el otro eje fundamental, el otro eje fundamental para nosotros de esta gestión y pensando, el ministerio hay que planificar el funcionamiento y estructurar para que tenga resultados en un año y medio o dos. Porque es un ministerio que se crea a la mitad de una gestión y era plantearnos cuáles eran nuestros objetivos reales y concretos que podíamos y que podemos concretar y cumplir. Creo que hay algunos micrófonos abiertos. Bueno, ahí en ese encuentro en Chosmalal con las áreas locales, anunciamos y se les pidió a los municipios también que se suban a esto como un eje de gestión fundamental la inclusión de la perspectiva de igualdad de género no solo en la elaboración de los programas y acciones, sino que estén sustentados en un presupuesto con enfoque de género y con perspectiva de género. Bueno, todos decimos, también pasó, fue concejala de la ciudad de Neuquén y siempre es, y en legislatura también es el latillo, es el presupuesto es la madre de las leyes, el presupuesto es la madre de las ordenanzas, es el que te guía y regula y te marca el eje de una gestión pública. Bueno, entonces en nuestro caso era fundamental fortalecer, porque hoy se estaba ya trabajando, empezando a teñir de a poquito los presupuestos con perspectiva de género, pero es necesario que sea una decisión real, política, concreta desde la gestión, que todas las áreas del gobierno de la provincia de Neuquén, digo a nivel provincial, tengan un presupuesto diseñado con perspectiva de género, que esos programas, que esas acciones, que esas estén sustentadas en un presupuesto que pueda ser medible y también verificable y evaluado en cuanto al cumplimiento eje por eje, con indicadores y con etiquetados específicos. Ahí va la complejidad que surge de ese momento, donde se dice, bueno, y esperamos que los municipios también, esto después derrame en los municipios, generan un real presupuesto de comprar requería género, porque tener plata implica poder ejecutar las políticas públicas reales con equidad en el territorio. Ahí, hace ya un mes, creo más o menos, se aprobó el decreto 855 de este año en la provincia, que crea el programa provincial de presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Es un programa que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía e Infraestructura y del Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, que es un programa totalmente transversal a todos los organismos, a todos los organismos provinciales. Y va a ser una herramienta fundamental para nosotros de gestión que va a buscar que identifiquemos, que cuantifiquemos, que las partidas son destinadas específicamente a cerrar esa brecha de género y que incentivemos a través de esta formulación de políticas públicas a incrementar las partidas, incorporando perspectiva de género en todo el proceso presupuestario. Entonces, entendiendo que el presupuesto, como les decía, es el instrumento público de la gestión y de información sobre las políticas públicas que son previstas a corto plazo, durante un año, por el gobierno provincial y que también es el mecanismo para visibilizar y medir el grado de efectividad y eficiencia del cumplimiento de esas políticas públicas, nos promovimos la puesta en marcha de este programa que significa un paso enorme para poder fortalecer en todas las áreas de gobierno una gestión real con perspectiva de género, transparente, que permita la transparencia fiscal y los actos de medir el buen gobierno, ¿no? Para pensar en objetivos claros que tengan que ver a partir de esta instancia de promover la metodología y las herramientas, esto a través de capacitación y formación a todos los agentes públicos que somos... Sí, perdón. ¿Alguien está preguntando algo? No, no. Ah. Por favor, permanecer con los micrófonos muteados, gracias. Bueno, sigue. A partir de este programa, vienen distintas instancias, porque digo yo, desde donde diseño las políticas públicas con perspectiva de género, como todos los agentes podemos, sabemos qué es, es crear más casas de la mujer, es hacer casas para mujeres, o cuántas de las viviendas destinadas a la provincia de Neuquén impactan positivamente en cerrar la brecha de género. Entonces, bueno, ahí vamos a empezar ahora con un proceso, ahí está una de las compañeras que está a cargo de esto, en conjunto, entre los dos ministerios, tenemos representantes del Ministerio de las Mujeres de Diversidad y representantes de Economía y Infraestructura, fortaleciendo este programa, y vamos a tener como objetivos, y tenemos como objetivos el de promover la metodología y las herramientas que se necesitan para el presupuesto con perspectiva de género, aprender sobre la formulación, sobre el seguimiento, sobre la ejecución, sobre la evaluación de políticas públicas con enfoque de género y diversidad, promover y entender y reinterpretar, y yo estoy hablando con ustedes que están cursando una diplomatura en gestión pública con perspectiva de género, creo que estoy repitiendo cosas que deben haber visto ya infinidad de veces, pero tiene que ver con promover este concepto de la transversalización de la perspectiva de género y la diversidad, en el ejercicio de hacer el presupuesto, de diseñar ese presupuesto en cada una de esas etapas, impulsar también todo lo que es el proceso de capacitación, formación y asistencia técnica para lograr una efectiva transversalización en el ejercicio del presupuesto en cada una de las etapas, para nosotros es un compromiso que tiene que ver en cada uno de los agentes y de las áreas principalmente de administración, pero nosotros tenemos que aprender que las áreas administrativas no pueden estar separadas de los generadores, creadores, diseñadores de políticas públicas o policy makers, como le dicen en los ámbitos académicos, que no me gusta para nada, veo los hacedores, tiene que ver con un tema de traducción, pero los hacedores que somos las hacedoras de políticas públicas, que somos nosotros, tenemos que estar unidos y trabajar sincronizados con las áreas que diseñan los presupuestos y que esos programas tengan que ver con un conocimiento unificado de cómo se estructuran, cómo se miden y cómo se mide el cumplimiento efectivo. Por eso es para nosotros una de las cosas, nosotros es fundamental incorporar esta línea de trabajo en la gestión, que los presupuestos digan que históricamente siempre se dijo que los presupuestos tienen neutralidad de género, es decir, que se piensa que los presupuestos benefician a toda la población sin distinción de género y nosotros queremos desnaturalizar eso porque es necesaria la mirada de género. No hablamos de igualdad, hablamos de equidad, de cómo lograr cerrar esa brecha y equilibrarnos. Hay diferencias y brechas en distintos niveles que necesitamos fortalecerlas y esto se hace diseñando políticas públicas con partida presupuestaria específica para la materia. Entonces buscamos desnaturalizar esta mirada, generando un presupuesto que dé cuenta de estas desigualdades, que las visibilice, pero que tome la decisión de transformarlas. Por este motivo para nosotros es prioritario avanzar en el diseño de este presupuesto. Veo muchos y muchas que son parte de la gestión. En el mes de julio, si mal no recuerdo, ahora en julio vamos a tener una capacitación grande para todos los agentes y todas las áreas en lo que respecta a la ejecución y elaboración de programas y subprogramas. Por eso, esto que les estaba contando, ¿no? Tenemos previsto la capacitación y sensibilización a todos los equipos administrativos dependientes de cada uno de los organismos de la administración central, pero también a los equipos técnicos que son los que elaboran las políticas públicas de cada uno de los organismos para romper esa disociación. Hay algunos, los que están en las áreas administrativas, ya comenzaron las capacitaciones hace un tiempo y los equipos técnicos ya van a comenzar, los equipos de diseñadores de políticas públicas, van a empezar en julio, más o menos. Lo que nos planteamos es eso, ¿no? Revisar de manera integral la forma de diseñar las políticas públicas y que tengan un impacto diferenciado en términos de perspectiva de género en los distintos ámbitos de la gestión y que esto después derrame y vuelve que concretamente también en cada uno de los gobiernos locales... Bueno, creo que hay... no, pero hay micrófono abierto, nada más, pensé que era alguien que quería hablar. Bueno, en definitiva, ese fue un eje muy importante que para nosotros surge, que podemos empezar a ver a partir de la implementación del presupuesto del año que viene y empezar a medir cuánta de las políticas públicas del gobierno de la provincia de Neuquén y cada una de las áreas impacta positivamente en la reducción de la brecha de desigualdad. Es un trabajo arduo, complejo, insume un proceso de formación y en ese sentido también nos sumamos y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Economía e Infraestructura en generar, a través de la Dirección Provincial de Capacitaciones, esta diplomatura que viene a aportar en la formación de nuestros agentes en la definición y de diseño de las distintas estrategias de acción en los distintos ámbitos de gobierno. No sé cómo vengo de tiempo, pero me gustaría... no sé cuánto llevamos, pero hablar un poco de... Sí. Claro, Neugenia, tenemos todavía 10 minutos más. Perfecto, perfecto, ahí ya lo llevamos bien. Bueno, en ese sentido, yo les contaba que el Ministerio tiene la opción, si vos subís de rango de Secretaría de Ministerio y seguís quedándote en la sensibilización y promoción, realmente el efecto de transversalización y de empezar a teñir, muchas veces nosotros decimos es ponernos los anteojos violetas o los anteojos multicolores para empezar a tener una mirada en cada lugar que nos gusta estar, a cada uno, cada una de nosotras, de poder ser pequeños agentes de cambio de las realidades, porque la única forma de cerrar esa brecha de desigualdad que tenemos en la sociedad es que es un compromiso colectivo, y este Ministerio es fruto de un compromiso colectivo, y surge de una demanda de la sociedad. Y para, siempre decimos que los cupos tienen que dejar de existir el día que se logre la equidad real, el Ministerio de las Mujeres tiene que dejar de existir el día en que cada una de las áreas de gobierno diseñen políticas públicas con perspectiva de género reales, y que se pongan como objetivos claros, medibles y cumplibles las reducciones y la inclusión de espacios de equidad en los distintos, en cada una de las secciones. Bueno, una cosa que teníamos en el Ministerio que fortaleciera la ley, muchos, muchas deben haber hecho ya la capacitación de la ley Micaela, teníamos desde la subsecretaría y tenemos desde la subsecretaría de las mujeres distintos mecanismos, pero imagínense, cuando se crea la ley Micaela, se plantea que todos los agentes a nivel nacional debían estar capacitados en perspectiva de género, después cada una de las provincias adhiere, después cada uno de los municipios adhiere. La autoría de aplicación de la ley Micaela es la subsecretaría de mujeres de capacidad, y en ese momento se pensaba, ¿cómo tenemos la capacidad para desde la subsecretaría de mujeres capacitar a más de 400.000 agentes públicos, docentes de educación, salud, nivel central? Y después que empezaron a adherirse y a sumarse, porque en esta necesidad que hay de conocer, de aprender, de escuchar, de sensibilizar, los clubes, las asociaciones civiles, las iglesias, que querían también pasar, tener la posibilidad de darle Micaela. Bueno, una decisión muy acertada de una provincia de Neuquén, que no me la voy a apropiar, porque es previa, es la escuela de género. La escuela de género es algo que, de hecho, a nivel nacional, no hay ejemplos, a nivel nacional sí, pero otras provincias no lo han hecho, que es la capacidad desde el gobierno de la provincia de generar una escuela que permite formar formadores y formadoras. ¿Cómo logramos que cada gobierno local tenga cada municipio a todos los agentes municipales capacitados en la ley Micaela? Porque, bueno, la ley establecía que eran los de alto rango y demás. Vamos para abajo. ¿Cómo derramamos esa capacitación en todos los municipios, en todos los gobiernos locales, en las comisiones de las comisiones? Creando una escuela de género para que desde cada municipio, desde cada localidad, se designen personas que pasen por esa escuela durante tres meses, que tiene cierta, muchas de haber hecho, tiene ciertas etapas de examen, trabajo final y demás, y se gradúen de capacitadoras o capacitadores de ley Micaela, y son agentes multiplicadores en cada una de sus localidades. Entonces, por ejemplo, Nanda Coyo, hace unos días, se estuvo dictando ley Micaela en el municipio con agentes formados por la escuela de género. ¿Qué hacemos con eso? Ampliamos la red. Multiplicadores, multiplicadoras y multiplicadoras que van creciendo en esta red de capacitación de ley Micaela. Sumamos una instancia por año de capacitación de ley Micaela, de escuela de género, perdón, en la escuela de género, para las organizaciones del tercer sector. Entonces, se llamó y se convocó para que se inscriban en capacitación de escuela de género a representantes de clubes, de sindicatos, de organizaciones civiles y demás, para ser parte de la escuela de género. La verdad es que tuvimos más de 60 escritos en la última capacitación. O sea que tenemos más de 60 formadores y formadoras de ley Micaela que se graduaron hace un mes y un poquito. Nuevos, que son por afuera de la gestión pública, que hablan de 60 capacitadores que están hoy habilitados para, en sus clubes, de sus organizaciones, en sus espacios comunitarios, estar dando este tipo de charlas. Y así vamos ampliando, porque para nosotros esto, la escuela de género se transformó en la herramienta clave y fundamental que nos permite lograr la efectiva y real formación de ley Micaela, formando capacitadores y capacitadoras para lograr esa plena implementación de la ley en todo el territorio provincial, que desde una subsecretaría, por más que sumes capacitadoras, será imposible o inabarcable territorialmente. Y además, y además, esto es importante, la escuela de género, al generar capacitadoras y capacitadores de las localidades, los diseños de los módulos de ley Micaela, están pensados y responden a las reales necesidades problemáticas y idiosincrasias culturales de cada una de las localidades o zonas de la provincia. No es lo mismo, no es un enlatado que está rotando en Neuquén, tanto en Neuquén como en Barrancas, como en Bucarranquil, como en San Martín de los Andes o Villa Tascudo, sino que está dictado por compañeros y compañeras que conocen las realidades de la localidad, que conocen muchas veces la realidad de muchos compañeros y compañeras que están capacitándose, y eso también permite visibilizar algunas cuestiones o desnudar otras cuestiones. Y ahí tenemos que estar todos y todas preparadas también a cómo articular y abordar en esas situaciones, las distintas cuestiones que puedan surgir de ley Micaela, que desnuda, que desnuda, visibiliza y muestra muchas veces realidades que estaban ocultas. Entonces, para nosotros, hoy la escuela de género es fundamental, es una herramienta que ha permitido crecer en esa telaraña, esa red articulada con cada uno de los gobiernos locales, y estamos encima de los municipios para que designen personas que tengan la voluntad de poner uno o dos representados, dos recomendamos por localidad de ley Micaela, porque al tener diseñado su programa, después no es que insumen que tienen que estar dedicados al 100% a estar ley Micaela. Programar un cronograma y una agenda de dar una capacitación mensual, una cada 15 días, en seis meses, un municipio tiene a todo su personal capacitado. Entonces, con grupos chicos, ¿no? Porque ahí está la ley Micaela, para mí, yo tengo una cosa con la virtualidad que ya, no sé ustedes también, seguro se les hace como tan distante y tan pesado, pero también nos acerca, porque hay compañeras acá que estoy viendo de otras localidades, esto permite la real territorialidad de manera inmediata, pero estamos tratando de que los formatos de Micaela sean híbridos, no 100% virtuales, en la posibilidad del cara a cara, porque es donde podemos mirarnos y desnudar cuestiones que la frialdad de la pantalla nunca van a visibilizar. Entonces, desde esta escuela de género, donde les damos esta formación intensiva, para que cada uno de estos agentes y agendas acomoden y rediseñen sus módulos de acuerdo a sus necesidades y que repliquen los talleres de ley Micaela en todo el territorio, es fundamental para dar este principio de nuestro de territorialidad. Y, bueno, en un principio fue destinada para esto que les decía, agentes municipales, y ahora lo hemos abierto para sumar a las organizaciones de la sociedad civil, han pasado infinidad durante estos dos años más. Por la escuela de género, no estoy diciendo Micaela, más de 200 personas se han capacitado como capacitadores de ley Micaela en la provincia. Más de 200 personas hoy están habilitadas para capacitar ley Micaela en toda la provincia. Una cosa más, que es cortito, quedan dos minutos. Cortito. Bueno, perdón. Dos temas. El otro eje, porque el otro eje fundamental para fortalecer la territorialidad fue, y esto es para mí importantísimo y quiero tener mi tiempo para explicarlo, son las casas integrales de las mujeres. Había una demanda, y es una demanda histórica, la necesidad de recursos. Incluso yo, mientras fui concejal en la ciudad, queríamos, y pedíamos los refugios en la ciudad. Nosotros estamos seguros y convencidas totalmente de que es una herramienta de acompañamiento y contención para las mujeres en situación de vulnerabilidad por motivos de género, la necesidad de estos espacios, pero no refugios. Las mujeres no necesitamos ser refugiadas de nada, ni ocultadas, ni tapadas abajo de un alfondo. Nosotros estamos diseñando y estamos trabajando en fortalecer y crear nuevas casas integrales para las mujeres, porque son espacios multipropósitos. Y cuando hablamos de mujeres, voy a aclarar, cis y trans, mujeres. No es necesario, pero a veces menos es más, ¿no? Pero mujeres cis y mujeres trans. En estos espacios, mujeres, la idea es espacios integrales donde todos los dispositivos estén abocados a funcionar en un mismo espacio físico y no estemos las mujeres pululando, digo yo, por los distintos ámbitos y dispositivos y herramientas que dicen, no, andá ya, de desarrollo social para el otro, y el acompañarlo, tramitás el pico, un leufu y el otro, te van haciendo rotar. Nosotros en estas casas integrales de las mujeres, van a ser espacios donde funcionen todos los dispositivos y todas las herramientas y que las mujeres se acerquen a ese lugar para recibir toda la red de contención y acompañamiento ante una situación de extrema vulnerabilidad. Ahí empieza la transversalidad plena. Desarrollo social, gobierno, ministerio de las mujeres, salud. Todos tenemos que concluir en ese espacio, porque todos tenemos una cuota de parte de responsabilidad, 2785, 2786, 2302 y demás leyes, que a cada uno nos va dando una cuota de parte de responsabilidad. Pero estos dispositivos territoriales no buscan empoderar a las mujeres, buscamos con estos dispositivos empoderar, acompañarlas, contenerlas, brindarles herramientas, darles capacitaciones. Es fortalecer esa independencia económica y desarrollar, acompañarlas en el desarrollo de proyectos de vía pleno, de manera autónoma. Y estamos hoy, ya les cuento rapidito, porque me van a sacar del aire, dijo. Tenemos ya inaugurada Villa Pegüeña, aluminé. Está en funcionamiento Las Lajas hace mucho, que vamos a ver si podemos hacer algunas tareas sobre el edificio. Estamos por inaugurar Chosmalal, ya está terminada la obra, estamos esperando el equipamiento. Empezó la ejecución de la Casa Integral de las Mujeres de las Ovejas. Terminamos la de San Martín de los Andes. Estamos haciendo la de Neuquén, que va a ser una casa provincial, es la Casa Integral de las Mujeres Madre Teresa, 1700 metros cuadrados, la obra más grande que se va a hacer de estas características. Estamos empezando la obra, estamos haciendo el proyecto para Villa Langostura, estamos haciendo el proyecto para Añelo. Vamos a trabajar ahora sobre el Rincón de los Auces, y en función, para fin de año, estamos con Plotier, la Casa Maica Ivana Rosales, que se está ejecutando ya, y en dos meses tendremos inaugurado una primera etapa. Y estas casas integrales, a fin de año, intenciones serán al menos 14 en funcionamiento. 14 casas. Somos la provincia que mayor cantidad de espacios integrales para el abordaje de las problemáticas de las mujeres tiene en todo el país. Estos dispositivos territoriales no se replican en otros lugares, en otras provincias. Son modelos. Nosotros estamos convencidos que es necesario visibilizarlos, o visibilizarlos, dejar de ocultar los refugios, llamarlos refugios. Una de las funciones de esos espacios es el albergue o el hospedaje temporal ante una situación de emergencia. Pero estos espacios van mucho más allá, van para empoderarnos, para acompañarlos. En ese sentido, para nosotras, articular con la línea 148, articular con cada uno de los organismos para que nos apropiemos de estos espacios y que las mujeres sientan que ahí van a encontrar plena respuesta y solución a su situación de vulnerabilidad. Tengo más cosas para decir, pero me parece caro que ya me fui... No hay problema, no hay problema. Y María Eugenia, justamente una de las preguntas que nos llegó tenía que ver con esto de las casas integrales, que era cómo se estaban desarrollando, fortaleciendo la construcción de las casas integrales, que fue respondida. Y no sé si querés repetir, porque lo dijiste al principio, cuál es la finalidad que tienen, que era la pregunta concreta. Ah, las casas. Bueno, no, justamente. Las casas integrales de las mujeres tienen como finalidad unificar en un único espacio el abordaje de las problemáticas de las violencias de las mujeres, ser espacios de acompañamiento, de contención para las mujeres en situación de vulnerabilidad, para las mujeres que vienen de alguna situación de violencia de género, de denuncia 2785, 2786. Pensándonos en un proceso de resignificación de estos refugios, que históricamente eran los que se solicitaban, que es una deuda pendiente, y nosotros le damos una vuelta de ropa porque creemos que son espacios de articulación con los gobiernos locales, con cada uno de los dispositivos, con cada una de las áreas que tienen su cuota aparte de responsabilidad, en la planificación y desarrollo de políticas públicas que permitan la escucha activa, el acompañamiento, la contención, y acompañar con herramientas de empoderamiento a las mujeres que tienen que ver con esto, cuidado de niños, crisis de los cuidados, los cuidados compartidos, el tema del empoderamiento a través de capacitaciones para lograr herramientas que permitan una salida laboral, y además, bueno, esto es circunstancial en las situaciones de violencia de género, digo, es temporal, pero también gestionar el subsidio, el acompañamiento, el acompañamiento, del acompañar, que es el programa de asistencia, acompañamiento a las mujeres, diversidades víctimas de violencia de género, en cuanto a que es un programa que dura seis meses para que, desde las casas, porque la ayuda de estos programas no es darles un subsidio y que después de los seis meses veamos qué pasa con estas personas, sino que estos programas tienen que estar acompañados con dispositivos como el de las casas integrales de la mujer, brindándoles herramientas, asesorándoles, dándoles capacitaciones para que logren esa independencia económica y adquieran, si no la tienen, alguna habilidad u oficio para poder tener una salida laboral. Tenemos otras preguntas, hay una necesidad grande de capacitación, y entonces nos hacen preguntas en dos sentidos, por un lado, respecto a la escuela de género, cuáles son los requisitos y la forma de inscripción para la escuela de género, y la otra es puntual, que tengo acá Karina Moral al lado mío, que seguramente puede contestarla ella también, que tiene que ver con la capacitación que mencionaste del primero de julio. No sé si querés empezar con lo de la escuela de género. Sí, escuela de género, la que está a cargo de la escuela de género es André Ibáñez, es directora provincial dentro de la de capacitaciones, dentro de la subsecretaría de mujeres, y si ahora Raquel seguramente les va a dejar en el chat, teléfonos y mails de contacto, para que puedan solicitar cupo dentro de la próxima inscripción. Raquel, vos te encargas de pasarles los datos ahí de la compañía de la escuela de género. Sí. Sí, sí, ahora lo anoto todo. Esa es la primera. Y respecto a la capacitación, estamos, creo, no sé si es el primero, la verdad que yo las fechas, chicas, perdón, pero me tendría que fijar cuándo es, se les va a dar aviso, inscripción, ¿no? También está Raquel a cargo de eso. Sí, exactamente, se va a enviar a las autoridades para que ellos, ajá, definan a los agentes responsables de la elaboración y de la evaluación de las políticas públicas. Es un primer acercamiento, en este caso van a ser para tres personas, y después vamos a ir ampliando, exactamente. Por acá preguntaban de nuevo el número de decreto, el número de decreto es el 855, barra 22. Y Karina también puede ampliar un poco lo que es la capacitación. Sí, está Karina que está trabajando con Raquel. Ahí. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Karina Morales, soy la directora provincial de capacitación y fortalecimiento de la función pública. Como decía bien María Eugenia, nosotros venimos con un proceso de capacitación en el marco de los presupuestos, con perspectiva de género. Actualmente los servicios administrativos, como lo dijo María Eugenia, se están capacitando desde el 30 de mayo, todos los organismos, no solo de la administración pública provincial, sino del resto de los poderes de la provincia. Esa capacitación dura durante todo el mes y es virtual. Y la próxima que estamos organizando con el equipo de mujeres y con el Ministerio de Economía es lo que tiene que ver con políticas y presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Esto que decía muy bien María Eugenia, que es un poco cómo pensamos las políticas públicas en términos de perspectiva para que se puedan ver reflejadas en el presupuesto y se pueda ejecutar 2023 con ese enfoque ya directamente para trabajar sobre las brechas de desigualdad. Las inscripciones a esta capacitación específicamente que contaba Raquel van a ser a través del Ministerio de las Mujeres y nosotros vamos a hacer después el proceso de refuerzo y la organización de la capacitación en sí misma. Hay otro comentario de la contadora Vanina Barrio Nuevo que está solicitando una reunión que le permite articular trabajos en equipo. Raquel, si querés después... Vanina tiene mi teléfono. Tiene tu teléfono, bueno. Tiene mi teléfono, después escribí la reunión cuando quiera. Vanina, escribime. Ok. Y después habían preguntado el decreto que Raquel ya lo repetiste, así que ¿hay alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Algún comentario que quieran hacerle a nuestra Ministra? ¿Algún comentario que quieran hacerle a nuestra Ministra? Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a la Universidad Nacional de Comahue que la verdad es que nos dio la posibilidad de presentar esta diplomatura y que salga con la aprobación de la Secretaría de Extensión Universitaria. Ellos nos facilitan siempre, bueno, primero que obviamente es una propuesta en conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Neuquén y la Universidad y además nos acompañan en cada paso de la implementación de esta diplomatura. Con respecto a la diplomatura, yo quería comentarles que fueron más de 270 personas que estuvieron inscriptas en un principio, hubo más postulantes, pero quedaron finalmente inscriptas 270 personas, que tenemos contenidistas, los autores de los módulos son personas de renombre nacional, incluso hemos tenido también autores de reconocimiento internacional. Que vamos por el cuarto módulo, empieza el martes el cuarto módulo de contenidos específicos en la diplomatura. La gente, y espero que no haya comentario en otro sentido, la verdad es que la gente está muy conforme, muy entusiasmada con la propuesta. Este es un trabajo que venimos planteando ya desde el año pasado. La diplomatura tiene una extensión de nueve meses en total, con un trabajo final, y se van a sumar todas estas personas que van a estar capacitadas, se van a sumar a la gente que ya está capacitada en la ley Micaela, que como decía María Eugenia, son muchísimas en la provincia, y estamos convencidos desde la Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de la Función Pública, que la herramienta, la formación, es una de las herramientas de cambio dentro de la administración pública provincial. ¿Hay alguien que quiera hacer algún otro comentario? Claro, ahí sumarte, perdón, sumo. A mí me parece fundamental, y lo de ley Micaela, hay que buscar todas las herramientas que tengamos a mano, al alcance de la mano, y las distintas variantes de poder llegar a todos y a todas. Entonces apelar a las plataformas virtuales, a las capacitaciones online, online, a las asincrónicas, a las híbridas, a las presenciales, a las territoriales. Y si replicamos, replicamos, discursamos una, y ley Micaela, yo estuve en muchísimas capacitaciones, y cada capacitación es totalmente distinta, lo importante es que hablemos de la temática y que nos apropiemos de los conceptos. Ahí veía algo, si quieren, me está preguntando Lucía de las Casas por, no sé, contestar a las preguntas, pero, por el tema de los proyectos para mujeres emprendedoras con acompañamiento, sinceramente en negocios, ¿no? Tenemos a cargo del centro PYME, la presidenta del centro PYME, ahora es una mujer, y ella fue, perdón, la creadora del CEDEM. El CEDEM es el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, que depende de la coordinación técnica del Ministerio de Producción, y ahí es un centro donde se van trabajando todo el tiempo programas de empoderamiento y capacitación para las mujeres empresarias. Centro PYME tiene distintas líneas de capacitaciones, también de créditos y de acompañamiento para el fortalecimiento específico de mujeres en distintas ramas del emprendedurismo, y me parece que ahí se abre también una linda puerta. Esto tiene que ver con el trabajo transversal que venimos haciendo con los distintos organismos. Yo estoy churmeando las preguntas, por si acaso. Quiero reiterar, perdón, María Eugenia, quería reiterar, por si a alguno se les pasó lo que escribió Raquel, el contacto con la Escuela de Género, que es, el mail es subcmujeresnqn.com, porque por ahí quedó un mensaje bastante arriba y lo preguntaron dos o tres veces, así que lo reiteramos. Y bueno, por supuesto, muchos agradecimientos por tu disertación, María Eugenia, si vas viendo los comentarios. La verdad que estos espacios nos enriquecen a todos y nos permiten conocer además qué está haciendo cada uno de los organismos y los ministerios de nuestro gobierno. Ahí les estoy escribiendo el nombre de Anabel Lucero, es la presidenta del Centro PYME. También, digo, porque es importante que sepamos que todas tengamos ese recursero, el recursero de las mujeres. ¿Cómo generamos una agenda propia en mujeres? Primero, armando redes y alianzas estratégicas entre todas y que podamos armar este recursero de saber a quién acudir o velar de acuerdo a cada temática o especificidad en la materia, que tenga perspectiva de género y que sea compañera para poder encontrar un camino, un desarrollo en cuanto a las distintas temas que queremos empezar a trabajar. Bueno, y acá una última pregunta que nos ponen es, ¿en las casas integrales participará Centro PYME? Sí, ahí vamos a ir haciendo con cada una de las casas integrales convenios específicos de acuerdo a cada localidad. Volvemos a lo mismo. Es tan específico a cada zona, y ahí podemos aplicar que hay casas integrales de distintas escalas, locales, regionales, provinciales. La de las ovejas, por ejemplo, no tiene un espacio de alojamiento porque no lo necesita. Por ejemplo, es un espacio donde funcionan los dispositivos provinciales, de desarrollo social, de provincia, de mujeres, de línea 148, dispositivo de atención al varón, y de la municipalidad, y de salud, y demás, pero no es necesario el refugio, porque tiene una situación de refugio cada mucho tiempo, entonces se soluciona por otras vías esa situación de hospedaje temporal. Pero a esto es, vamos a sumar a todas las partes que sean necesarias para fortalecer el funcionamiento de cada una de las casas integrales. Bueno, ahí está también el correo del Ministerio de Mujeres, que es min.mujeresydiversidad.gmail.com. Los pueden leer en los chats, pero después una vez que se cierra el Zoom no tienen acceso y por eso los reiteramos. María Eugenia, muchísimas gracias desde la Dirección Provincial de Capacitación y Fortalecimiento. Agradecemos tu tiempo, sabemos que estabas con una agenda ocupada y igual hiciste el huequito para poder estar. La verdad es que para nosotros es muy importante que hayas podido estar en este espacio, que tiene que ver con formación permanente, con capacitar y con dar a conocer cuáles son las políticas públicas que está llevando adelante el Ministerio en materia de género y diversidad. Un último aviso parroquial, por lo menos de nuestro lado, y es que en el contexto de la diplomatura nosotros teníamos pensado cuatro webinars, este es el segundo, el tercero va a ocurrir en el mes de julio, el día creo que es el 6 de julio, igual de todas maneras nosotros siempre lo publicamos, y la persona que va a disertar es la doctora Mercedes de Alessandro, que ha sido funcionaria hasta hace muy poco tiempo del Gobierno Nacional, como directora, cumplía la función de directora nacional de Economía y Género. Así que ahí ya nos vamos adentrando más en el tema que va a ser el plato más fuerte de la diplomatura, que tiene que ver con presupuesto con perspectiva de género. Así que los invitamos a todos a que estén atentos en la difusión del próximo webinar. Me dejaron en el medio entre dos grandes, de un lado Mercedes de Alessandro y del otro lado Dora Barranco. Bueno, hoy me tuvieron que bancar a mí, la próxima la tienen a Mercedes, que es una de las grandes impulsoras del presupuesto con perspectiva de género. Para las personas que trabajamos en esta provincia también es muy importante tanto escuchar a Dora Barranco como escucharte a vos, que estás como funcionaria en un espacio tan nuevo. Bueno, pero dos referentes, vamos, que es fuerte, es fuerte, es tremenda. Así que para mí un honor y un orgullo haber podido ser parte de esto. No me olvido más. La verdad es que hemos conseguido grandes seminarios virtuales, los cuatro que tenemos previstos, dos ya están pasando y dos van a venir, son dos personas muy interesantes para escuchar. Y el último está a cargo de una magíster que se llama Silvana Mondino, que trabaja en planificación con perspectiva de género, que va a ser en agosto. Gracias, Karina, no me acordaba la fecha, en agosto. Así que manténganse informados a través de la página de capacitación. Karina tiene toda la información en su cabeza. Yo ya no. Realmente muchas gracias, María Eugenia, por haber acompañado. Reiteramos el agradecimiento, no solamente nuestro, sino también de nuestro ministro, del contador Guillermo Pons, y de todo el equipo de la subsecretaría, de nuestro subsecretario licenciado Juan González, la coordinadora Lorena Álvarez, todo el equipo ha sido un esfuerzo de poner en marcha esta diplomatura y lograr estos webinars, sin el acompañamiento de ellos no lo podríamos haber hecho. Así que creemos que todo el gobierno es una decisión estratégica de incorporar la perspectiva de género en cualquier acción que desarrollemos. Así que muchas gracias por acompañarnos, María Eugenia, en el día de hoy y a todos los que estuvieron hoy presentes. Y como dijo Karo, nos vemos en el próximo webinar que va a ser en julio. Perdonen, pero va apareciendo mensajes nuevos, parece que no nos queremos ir nunca. Los webinars quedan grabados en el canal de YouTube de la Dirección Provincial, el de Dora Barrancos, ahí en el chat pusieron el link, las chicas de la dirección pusieron el link, y este, María Eugenia, va a quedar grabado y van a poder acceder al canal de la Dirección Provincial y poder revisar nuevamente esta disertación. Les agradecemos todo, les damos un minuto para estar en el día de hoy. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, y espero que haya sido útil a disposición. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.